Queridos hermanos, hermanas, queridos hermanos, hermanas, les invito a hacer un minuto, un minuto de silencio por todos nuestros hermanos que han caído y han sido asesinados. Hacemos un momentito de silencio en honor a nuestros hermanos de lucha. Y a este Dios de la vida le pedimos en este Eucaristía que nos dé vitalidad, que nos dé fuerza, que nos dé valida. Que nos dé energía para que juntos sigamos haciendo posible esta suma causa que quieren arrancarnos de nosotros. Queridos hermanos, hermanas, les pedimos esa fuerza de Dios diciendo juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, un minuto. Queridos hermanos, hermanas, les pedimos esa fuerza de Dios diciendo juntos, en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo, un minuto. Y a este Dios de la vida le pedimos esa fuerza de Dios diciendo juntos, en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo, un minuto. La represión a los periodistas, sí, la represión a los periodistas. En el día de ayer se registraron varios casos de periodistas delitos, de medios de comunicación intervenidos. Quisiera saber cómo avanza esa situación en el día de hoy, así como tú, hay muchos periodistas cubriendo esas actividades, esas protestas. Así es, bueno, te comento, la comunidad indígena es muy pacífica, ellos, como te he comentado, ellos están aquí para pelear con su derecho. Los indígenas están compartiendo con las personas, las personas aquí se han portado muy amables. Lo único que nos han pedido es que sepamos compartir lo que ellos piensen, lo que ellos necesitan y lo que ellos dicen que es su derecho.